Música Para crear estos bellos jazmines, hemos transferido el diseño a una toalla de manos. Música Con la ayuda de unos aros de bordar, vamos a comenzar con nuestro diseño. Música Empezamos con listón de seda de color verde olivo del número cero y punto atrás. Vamos a hacer nuestras guías. Música Recuerden que para hacer punto atrás, damos un puntito y nos regresamos. Otro puntito y nos regresamos nuevamente. Con esta puntada vamos a delinear todos los tallos. Música Una vez que terminamos, rematamos y cortamos. Ahora con nuestro listón blanco de seda de 4 milímetros, vamos a bordar nuestros jazmines con puntada japonesa. Música Recuerden, para la puntada japonesa nos metemos, medimos la puntada y picamos en la punta. Música Continuamos. Nos metemos, medimos la puntada y nos metemos en la punta. Música Partimos desde el centro, medimos la puntada y picamos en la punta. Música Para el centro, vamos a ocupar nuestro listón amarillo. Lo metemos en el centro desde abajo y hacemos un nudo francés, dando una, dos, tres vueltas y nos metemos de nuevo. Música Al final, rematamos y cortamos. Ahora con nuestro listón de organza de 8 milímetros, haremos las hojitas con la misma puntada japonesa. Música Música Una puntada para cada hojita. Música Música Ahora repetimos nuestras puntadas hasta completar el diseño que debe quedar de este modo. Música Sencillo, colorido y muy hermoso. Música Música Música